¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Hoy vamos a traer la segunda parte del Cuphead, aquí con el Rey Waffle Nada más que no me acuerdo bien en qué perfil hicimos la otra Así que estamos en el mío y nos vamos a regresar a donde estábamos en ese momento Y ya me lo acabé, entonces por eso estamos muy lejos ¿Cómo están cabezas de Nepe? Yo voy a hacer la intro porque a él no le sale tan bien como a mí Vamos a empezar a hacer la segunda parte de Cuphead en la que le di lecciones de cómo jugar este juego Que él ya casi se acaba pero ya era la primera vez que jugaba y aún así lo jugué mejor Todo junto y pues nada, vamos a empezar a ver qué sale Ok, la otra vez matamos esa flor, matamos a la voladora, matamos a los primeros Pero no pasamos esto ¿Nuestro juego no se guardó o qué? ¿Eh? Nos faltó eso ¿Nuestro juego no se guardó o qué? No sé, dale Ah, pega, no estoy No estoy Wefere Juegos tiene mucho dinero, vean esto Está rodeado, ¿quieren ver cuánto dinero hay en esa mesa? Wefere Juegos trafica órganos Miren, yo les voy a enseñar cómo se juega Trafico armas, espérate ¿Te puedes unir ahorita? Sí Wow, ok Pero con uno de vida, cabrón Ya, nada Acabamos de empezar la grabación y ya salvándolo Qué raro Ah Espérate, la neta no me acuerdo de nada ¿Cómo? Ah, sí, con Y, ¿no? ¿Por qué este se desaparece? Eso la verdad es que no me... No mames No me gusta este juego No me gusta este juego La neta no me acuerdo de ahí El propio tiene poderes que la vez pasada no tenía Tenía uno de vida Empezamos Eh, retry, ok, perfecto Eh, um... LD ¿Y esto qué es? Ah, es para matar voces No mames La cagó arriba Ok La cagó los dos No No la hice bien Pues sigue adelante ¿Quieres que te diga cómo pasarlo? Con Con perseverancia No Eso no lo necesito Ok, mira, voy a hacerlo así ¡Pum! Te escupió, güey A ver Te escupió en la cara A ver, a ver, así ya Ya, venga Espérale, güey Ah Queda aquí ya Ok, ¿este qué? Aquí Tenemos que Yo lo que prefiero hacer Con ese Uy, cabrón O sea, sí, poquito a poquito Sí, güey Uy, no mames No lo vi Te dio, me dio mi No, te dio Ya, a ver Vamos Venga, Durán Venga, Durán Aguas, aguas, aguas ¡Ah! ¡No, ayúdame! Casi me dejas, güey A ver Ok Ah, ¿viste eso? Bien Ay, cabrón Están alejando, güey Cree que era el otro No mames Ese apareció literal ahí Para matarme Y ya Pues eso fue ¿Qué? ¿Por qué? Nos mató el hueco, cabrón Por pendejos Porque se me olvidó Que teníamos que A ver, ahora sí, ya Vamos a pasarlo en perfecta La verga Va, perfecto No, güey Sálvame, sálvame No llegué, güey No, qué mierda eres, güey Yo te salvé del bicho, cabrón Pues, güey Qué bueno por ti Pero yo no pude llegar O sea, tomó milagros Te salvé del puto bicho yo, cabrón Bueno, mira Ahí voy Voy a pasar el nivel por ti Tranquilo No lo creo Ok Mira, voy bien Tienes de alegrarte por mí, güey No, no me voy a alegrarme No es Nick Pero neta Era el mejor del mundo, cabrón Estaba mamando ahí, güey A ver Ahora sí, ya la vamos a pasar Ya, esta es la buena Primer intento No Pensé que le ibas a disparar Pinche mierda, güey Güey, no mames Ya perdí otra vez No es justo esto, la neta Bien Bicho, bicho Qué feo Se murió Ok, este es el de saltar con I, eh Ok Ahí está Bicho Estuvo Bien 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 A huevo Aquí se pone difícil, eh ¿Qué hay que hacer? Estas madres las matan Ok Ahorita va a haber un mini-boss al final Ok Cuídame, güey ¡No! ¡Duran! Ah, no, puestos no se caen porque es este, güey ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Con B, con B Pícale, B ¡No, güey! No vi No mames Eres invencible, eres invencible No ¡Uh! No mames Ok, ok, ya entendí ¡No! Ah, ok, ya entendí, ya entendí, ok Ya entendí, ok Ya lo dijiste muchas veces, güey Es que ¡No mames, no! Ya lo maté Bien ¿Viste cómo te ando carreando? Al fin, güey, ya Puto nivel de mierda Qué bueno que lo pasamos O con una estrella Pero no importa, ya Güey, te mamaste tú Te moviste mil veces, cabrón Sí, la neta sí En esta sí Muy mal, guafles Yo soy bueno contra los buses, al parecer ¿Nos dieron dos est... ¿Qué? Sí, porque nos dieron media estrella, ¿no? No, porque hice todos los parries Las monedas Las agarramos porque ya las tenía Ah, bueno Eso fue un poco de trampa Un poco de trampa, está bien Ok Ya, ahora sí La neta es que No sé, el nivel pasado No sé por qué No nos comunicamos Al parecer no somos un buen equipo Pero... Pero la pasé yo Pero... No, la pasé yo, la verdad ¡No mames, tú! ¿Qué pasaste? Pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Solo sé que a mí no me han tocado Así se los pongo No me han tocado Porque estoy de puta escudo ahí, güey Los sapos no saben a qué sabe mi piel Mi cuerpo latino No mames, no es cierto, güey Estoy ahí de pinche escudo para ti, güey Pero no es mejor que les dispare con esta Ahí viene ese puto, eh Salta Ok, está fácil, güey No, güey, es que todavía no llegamos a lo difícil Bueno, yo... Le vamos a... ¡Ah! ¿Y ahora qué? Espérate Ah, ok, ok No es justo que tú conozcas este juego Y yo no Nada más quiero decirles Que esta es la segunda vez Que esta persona se está pasando el juego Y yo nunca había visto No sé nada O sea, me estoy guiando Ni siquiera tenemos sonido Me estoy guiando nada más por lo que veo Yo estoy acostumbrado a sonido Va de retache, eh Ok Está fácil Güey, ahí viene lo pendejo loco, güey Ok, vamos, venga ¿Y qué? ¿No le estamos haciendo daño? No Ahora sí, ahí vamos Venga, venga, venga Un toro, un torito ¿Qué cabrón? ¿Viste ahí cómo me salvé? Ah, está fácil Ese es lo... Ese es el más fácil No, salve, salve, salve Venga, ya, salvando aquí Ahora sí es el más difícil de todos, eh De hecho, le voy a soltar Tal vez también, güey Porque no quiero pasar Güey, güey Güey, es que también Justo pausaste cuando no veías, güey Venga, Duran ¡No mames! Es que esa es una mierda, güey A ver, ¿qué? Ve mi nariz se quedó así Del pendejo ese, güey Güey, neta yo me morí O sea, me fuera de broma Porque pusiste tu poder Yo ya había calculado el salto Y me pusiste pausa, güey Me quedé pausado ahí Es pausa, güey, es poder Ay, pues, salve Y ya, salve Entonces ni siquiera llegamos a la fase 2 Tengo que estar salvando, güey Güey, pues yo le... Ay, pues, ve a tú a darle esa mierda, güey Tú no te quedaste paradito muy cómodo, güey Sí Ahí sí me mame Para que veas, ahí sí Mira, mira qué fácil No me morí Porque no te mame la manera ahí Ahora, ¿qué pasa? Dime, dime diciendo Nada, nada más son esas cosas Ese es el más fácil Tira el poder en la siguiente Y yo creo que ya le gano ¿Con B? Sí Ok Güey, también no te tocó el tigrillo, güey No mames No, pues sí está bien difícil, eh No manches No, manches ¡Guau! Güey, no salió el puto tigre, güey Güey, no salió el puto tigre, güey Güey, no salió el puto tigre, güey Güey, no salió el puto tigre Te moriste luego luego, güey Estoy sudando Estoy sudando, güey La dificultad de este juego A la verga, güey No manches, waffles Mejor Ni se suscriban ¿Para qué están aquí Si no nos vamos a pasar nunca? Güey, no salió el puto tigre nunca, güey Es porque le di miedo, cabrón Me di miedo No, solo el vato Solo con el vato El vato es la... ¡Guau! El vato Te salió lo mismo que a mí Tú te moriste y yo no Nada, te digo eso No Vean todo esto Está lleno de flencos Pues vamos a ver qué pedo Cómo nos va a contar este güey Este güey también está maníaco Este está mucho más maníaco Que los pasados Ay, güey Ya quiero llegar a la isla Esa del puto robot Para que te haga mierda, cabrón Órale Ya, güey Pon atención a lo que estamos Venga, 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 venga ¿Qué? No, güey Ve, ahí vas No Ah, ok Con A está bien Pero con los rosas Nada más Ya, pues vamos Con primera fase Ok, aquí le tienes que dar algo Para que se rompa No importa cuál sea Ah, no es cierto, no es cierto Si es la cara, es la cara Ya me acuerdo Caramba Ok Vamos, vamos Bueno, vamos bien Yo me morí Pero no Aquí no me acuerdo Ni qué hace Ay, no me acuerdo Ay, creí que los podía matar Pero no No, güey Pues no son rosas Creí que los podía matar O sea, los puedes matar Baleándolos Pero no mames No vi ese ojito Que regresó Venga Es que a ver Nunca lo había jugado Mejor dime diciendo ¿Qué tenemos que hacer? Porque me vas diciendo Sobre la marcha Pues así está más fácil Si te voy diciendo De hecho ya me acordé Que mi estrategia Era darle así A este güey Así con las bombas Estas Estoy que están mejores No te pegas tanto tú arriba Que tú eres el que nada más tiene una vida Y si te matan Tengo que estar ahí Aladísimo Ok Ok, entonces mejor me quedo abajo Mames ¿Ya viste? ¡Venga! ¡Venga, tigre! Oye, ¿dónde están mis vidas? Ah, ¿uno? Ok No me acuerdo de esto, güey No me acuerdo de esto Ah, ya me acordé Nos va a estar siguiendo ese pinche sombrero Y le tenemos que dar a ese güey Y dispara a ese güey también Ok ¿Qué pasa cuando le vas a hacer casas moradas? O sea, ¿te da algo? Te da una carta más de esas de ahí abajo No vayas a tirar tu poder Ok Hijo de tu puta madre sombrero, güey No, salveme, güey, por favor ¡No! Me intenté, güey No sabía que esas madres Mira, bueno, aunque lo hubiera sabido Está rodeado Venga, ok, esta es la buena Este siento que está fácil Nada más que No es que qué Si tenemos más vidas No, mames Pues sí, claro, güey Esa es mi mamá ¡No! Sí, me mamé pegándome Venga, buena, eh Así no la he logrado No, ese pinche sombrero es lo más castroso Con sus bombitas Este es el último Ok Las pirámides te pegan Sí, tira tu poder, tira ¿Qué hago? Pues pégale en la cara, en la cara En la cara No te vayas a estallar con las pirámides ¿Sí le di? Sí Ay, cabrón, ahí estoy Ok Ok, voy yo Ya casi lo matamos, güey Ya casi Venga ¡No! ¡No! ¡No vi esa mierda, güey! ¿Qué es eso? ¡Wey! ¡Ya lo habíamos matado, cabrón! Ya, o sea, si esquivábamos eso Ya habíamos ganado, güey Güey, ¿qué nos mató? Yo no vi nada Una mierda transparente Que está casi como Como telequinesis, cabrón Ah, no, este gato también es un castre, güey Se abre y te manda mierda Güey, qué poca madre, güey Literal, ya le habíamos ganado, cabrón Venga, no hay pedo, no hay pedo Ok Sí, tú dale primero ¿Ya? O sea, deja que deje de moverse y ya Ahí, 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 ahí Que no te vaya a pegar otra cosa antes Porque si no, no le haces daño a él Ahí voy yo Aguas con la telequinesis, ¿eh? Sí, sí Ahí está, ahí está Ahí viene por arriba ¡Uf! ¡Ya! ¡Venga! Buena, buena, estuvo bien ¡Venga! La primera, guaples Les dijimos Vamos, vamos como 10, cabrón ¿Cómo cuántas hicimos? Sí, como 6, ¿no? Sí, sí Bueno, no importa, guaples Lo que importa es que ya lo pasamos Venga No mames Los dos desde el inicio ¡No! ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa, güey? No nos deja caminar No, 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 ya ¿Qué pedo? Ok, sí, está difícil Este sí es un reto ¿Qué tenemos que hacer? O sea, nos vamos para otro lado Pártese pinche payaso Está re feo, cabrón También los patos esos De ahí arriba te dan, ¿eh? No, me pegó esa mierda Ok, venga, venga, venga Como que no respeta el espacio Este güey Como que no respeta la vida entera Qué mamada, güey Cuando me mató a mí Tú le diste otra bala Y ya se murió, güey Ahora es con esa mierda Güey, creo que tenemos que cambiar de De Este ¡No! Ok, otro boss No, no, no Tenemos que cambiar de arma Ok Quiero saltar Sí, güey Ok Inclina tu Tu vista Venga Venga Ok Parque Ese es el último, ¿eh? Ok Ah, no es cierto Todavía faltaba otro No, me falta un chingo Pato de mierda No No, por estar viendo al pato, güey Güey, ¿tú qué lo andas viendo, güey? Yo soy el don pato, güey No Güey, ahí me besó este cabrón, güey Me besó el carrito, güey ¿Qué pedo? Está horrible este juego, güey Me robó un puto beso el pato, güey Venga No No, güey, no me intentes Vamos a ver hasta dónde llegas Tú puedes pasarlo Yo confío en ti, güey Yo no Yo sí confío en ti Tal vez erróneamente, pero lo hago Güey, más bien, más bien Te va a morder Le apreté No, güey Ya, último intento, waffles Esta es la buena Güey, sí es el último Sí hay que pasarlo, neta ¿Qué pedo? Se aventó un chinga, ¿no? Sí, no ¿Qué pedo? Me da miedo ese, la neta, güey O sea, sí, es como súper impredecible el cabrón Es que está loco, güey No le ves la puta cara, cabrón Es que neta, sí está loco, güey Este mejor voy a usar esta, la neta Güey, pero inclínalo, güey Inclina tu O sea, muévete así como puto pendejo, güey Literal No, no, no mames No vi que estaba en las personas, güey Ya, güey, me tengo que ir Una más Una más Una más, la última, la de los nobles A ver, ahora sí Esta va a ser la buena y vamos a ganar Estoy 100% seguro Nos va a cagar el pato No, puto nada Me cago el pato ¿Qué pedo? Esa vez ya no le comportó, ¿no? Se aventó antes de la secuencia Sí, güey Como que es muy bipolar eso, güey Pero me confundí de cabrón Sí, a mí también pasa un buen contigo, güey No mames, no vi ¿Qué dice qué? Dice tu poder, güey Te pusiste invencible Pa' lo pendejo No No Tú puedes Oye, ¿sabes qué? Este video termina con una derrota Pero Habrá segunda parte Lo prometo Y lo vamos a pasar No va a ver Él va a acabar el video Y él lo va a pasar solo Yo lo voy a pasar No se preocupe Yo lo paso Los dejo hasta aquí yo Pero él sigue aquí Mi gallo Huefe de juegos El dueño de los funcos El dueño de las revistas El que no cabe en su set Suscríbanse a mi canal No al suyo, al mío Ya vete a la verga A ver, vamos a jugar con el control De que trae los perks chingones Porque si no, ahí sí no voy a poder Lo que no entendía el rey Waffle Es que con el que regresa Tienes que disparar como puto idiota Como el payaso Por eso sirve en este nivel Porque el payaso está imbécil Uy, cabrón ¿Qué pedo payaso ya, no? No, güey Ahí esquive para el otro lado Qué idiota soy Ok Qué tonto Qué tontísimo Ahí me suicidé Vamos a darle a Red Tree Puto payaso Loco No Mierda Mierda Ok Llegado más lejos que con el Waffle Así va el último Ahí se cae Se muere Y regresa El maldito Pero no me acuerdo De la última parte Cómo era Ya me acordé Qué poca madre Es esta mamada Bueno, de esos güeyes Sí no me acuerdo Los putos pingüinos Esos no me acuerdo Qué No 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 mames Hubiera usado mi poder Y ya se moría Hace marica Ok Ok Vamos bien Ay güey Qué pendejada fue esa Y esa más Que se moría Esa marica Viene el siguiente ¡Ah! ¡La verga! Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos súper bien Creo que ya en esta se muere Este güey Uy Uff Uff Pensé que me daba Listo 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 Ok Vamos Perfecto Literalmente Perfecto Viene el amarelo Aquí va a estar el hueco No mames No es cierto No estuvo ahí El amarelo Hueco 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 hue Vamos muy, muy bien Excelente Voy a matar a estos putos pingüinos de mierda Y le ganamos al puto de mierda con dos vidas Somos la mamada Ya vieron como no me carré ese pendejo Yo soy el alma de la fiesta Le ganamos a este wey Le ganamos un poco mediocremente con D más Pero ya le quería ganar Ya era velocidad Pero pues bueno que les enchufes Muchas gracias por ver el video de hoy Que lastima que el Rey Waffle Se tuvo que ir antes Pero que pendejo también No les iba a dejar con una derrota con ese wey Yo quería ganar, lo hicimos, lo logramos Estamos felices Miren como estamos saltando de felicidad Este juego me gusta mucho Les vamos a traer todo Vamos a grabar ya pronto esto Ya saben si les gustó el video Denle like, suscríbanse Denle a la campanita Compartan Todo lo que quieran hacer Por apoyar el canal Los amamos Bye Miren 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 Miren